No sé por qué se me cayó No sé por qué se me cayó ahorita la transmisión Empezamos ahora otra vez Ya invité a la persona, vamos a ver si se conecta Porque fue hace un ratito que comenzó A ver Déjame correr un poco más esto para acá Me parece que está dando problema A ver Dígame si se escucha bien, si todo está bien Ya Entonces vamos a esperar Vamos a esperar un momentito ahí a ver si se conectan Saludos a todos los que se están conectando Voy a mandarle otro mensaje por acá A ver De todos modos esto yo lo voy a subir Al canal Y voy a cortar este pedazo Al principio Voy Saludos Ayer estuvimos en vivo Estuvimos hablando de unos cuantos temas ahí Un poco que después se volvieron controversias Pero bueno, es lo que pasa Vamos a ver entonces si se conecta la persona que estoy esperando Para hablar un poquitito Aquí está Ya Vamos a ver Se está conectando Saludos Inmortales ¿Qué hay mi hermano? Qué hola Qué hola Esta entrevista Nadie se le espera Qué hola ¿Cómo estás tú? Oye Todo bien, todo bien Muchísimas gracias hermano Por acertar otra vez Esta es la segunda vez Que estamos transmitiendo En vivo simultáneamente aquí Y es algo que muchas personas esperan Porque En el video anterior que hicimos Comentaron que querían esto Y también me estuvieron preguntando De cuándo íbamos a hacer la segunda parte De aquella entrevista Que hicimos hace Hace ya más de Como dos o tres meses En aquella vez Aquella vez Ya para que Para que la gente Se vayan sintonizando Estuvimos hablando Acerca de tu carrera en Cuba Todos los temas Que se pegaron Que pegaste en aquellos tiempos Cuando tuviste también La oportunidad de cantar Que estás cantando con chocolate Por allá Pero nos quedamos hasta ahí Y Y dijimos también Que Llegaste a Estados Unidos De manera legal Todo bien Pero Cuéntame un poco Para que la gente sepa También por acá ¿Qué fue lo primero Que estuviste haciendo Por allá Por Estados Unidos? Si estuviste trabajando En otra cosa Tal vez Para Para ganarte la vida Mientras te dabas a conocer Como el chulo Cuando estabas en Cuba ¿Entiendes? ¿Alguna experiencia Que tuviste allá Desde el inicio? No yo vine Yo vine aquí Como te dije En la primera entrevista Hacer Tú sabes Una gira Una gira A lo que es Estados Unidos Yo vine a leer Yo vine en avión Pero que entonces Después que se terminó La gira Que la gira Fue como De 10 o 11 shows Por todo Estados Unidos Decidí Tú sabes Quedarme Porque me gustó Este país Me gusta Cuba Y me encanta Cuba He vivido enamorado A mi país Pero este Este país Como que le vi Posibilidades A A tener una mejor vida Y que mi familia Tuviera un mejor futuro Y ahí es cuando Decidió quedarme Y aquí estamos Hasta el día de hoy ¿Me entiendes? ¿Y estuviste Desde que llegaste ¿En qué más o menos Estuviste trabajando? ¿Con qué Ese tipo de personas Te relacionaste? ¿Cómo fue tu vida Hasta el momento En que Yo desde que Gracias a Dios Siempre vivía de la música Después hubo un tiempo Que Que me fui a vivir Para Tampa Con mi familia En ese entonces Que era La mamá De mi hijo Mi hijo Tú sabes Antes de separarnos Y Yo vivía Yo me puse A componer Vivía de público Y en realidad Que me hacían Los boricuas Porque yo le estaba Escribiendo Muchos boricuas Arriba En Tampa Porque en Tampa Hay muchos boricuas Que cantan Y eso Y empecé a escribirle A ellos Y empecé a A enfocarme Un poco más En lo que es Mi familia Porque Mi niño Estaba acabado De nacer Estaba de meses Y en verdad No tenía mucho tiempo Como el que tengo ahora Para hacer música Porque ahora Mi hijo está Un poco más grande Yo lo veo Tú sabes Todos los meses Lo veo Estar conmigo Lo veo a salir Como hasta ahora Que estuvo conmigo Hasta ahí Que la mamá Vino a buscarle Y eso Y ya Y cuando Sales de aquel inconveniente Que tuviste En Estados Unidos ¿Qué te hizo pensar? Ya Este es el momento Ahora ya Me voy a lanzar Con todo Como el artista que soy ¿Qué fue lo que te hizo pensar así? No porque Estuvo Estuvo un año Por una situación Y por una Tú sabes No lo digo desgracia Porque Hay veces Las cosas malas Dios te las pone En el camino Por algo Porque tienes que pasar Por una enseñanza Por algo que necesitabas En tu vida Para el día después Que pases por esa prueba Sean más grande Sean más fuerte Aparte Dios le pone Pruebas grandes A sus mayores guerreros Y yo soy un guerrero De Dios Y lo sobrepasamos Tuvimos un año Tú sabes De privado De libertad Y enfocado En lo que es Escribiendo temas Pensando en lo que iba a ser Mi carrera Cuando 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 saliera Pensando en los proyectos Que En los proyectos Que me esperaban Porque gracias a Dios Tengo un talento Increíble Y hasta ahora Lo he demostrado Y lo seguiré demostrando Gracias por el apoyo Siempre que me dan Todos mis cubanos Y gracias Estoy súper agradecido Y súper contento Con mi carrera Con lo que está pasando Ahora mismo Y entonces Cuando saliste Te encontraste afuera A chocolate Que ese tipo Había acabado De llegar prácticamente A Estados Unidos ¿Cómo fue ese encuentro Y cómo fue La idea De colaborar Y empezar Tu carrera Con el apoyo Claro está De chocolate Que como mismo Tú has dicho Esto en mano Bueno Ese encuentro Fue algo increíble Porque de hecho Yo no lo veía La última vez que lo vi Fue cuando yo fui A visita a Cuba Que fui por tres días Fui tú sabes Fui a estar con mi familia En Cuba Ahí lo llamé Nos fuimos Grabamos Fue cuando grabamos En Cuba El tema Todo está Ricardo Y nada Me puse súper contento Cuando yo salí Yo lo llamé Estuvimos hablando De hecho ese día Que yo lo llamé Tenía un concierto En la cueva del pirata Y estuvimos hablando Él se fue en vivo Desde las redes de él Yo cuando salía Al principio Usaba las redes de él Porque yo había perdido Todos mis power De todas mis redes sociales Él me ayudó Tú sabes A recuperar Poco a poco La gente que me apoyaba Y que me descargaba No me gusta decir fanático Me gusta decir La gente que me apoyan Tú sabes Y ya ese es mi hermano Ahí yo vengo Como al séptimo Octavo día De estar ya en la calle Vengo Le estaba en un hotel Compartiendo ahí eso Y ahí nos pusimos A compartir Nos pusimos a hablar Le empezamos a llorar juntos Porque en verdad En verdad Nosotros Nosotros llevamos Muchos años de amistad Y él con Él con Con sus virtudes Con sus defectos Nadie es perfecto En esta vida Y uno tiene que saber Aprender a vivir Con los defectos Que tengan tus amigos ¿Me entiendes? Tiene sus defectos Sus virtudes Yo los respeto Él me respeta Hemos tenido A veces nuestros encuentros Pero el que sabe Sabe que nosotros somos Amigos de verdad Porque cuando salí Él me lo demostró Cuando salí Que yo no tenía nada Que me había quedado sin nada Que había perdido Toda la gente Que me apoyaban Todo, todo, todo Él me ayudó A recuperar todo eso Y en la vida Uno tiene que ser agradecido ¿Me entiendes? Oye Y te sorprendió Te tomó por sorpresa Que los primeros temas Que sacaste Se pegaran al momento Al momento Estuvieran en toda la discoteca Y en todos los lugares ¿Te sorprendió eso o no? No es algo Ariad No es algo Que me sorprendió Y a la misma vez No me sorprendió Porque cuando Yo soy un artista Que gracias a Dios Que gracias a Dios Y gracias al apoyo del pueblo Vuelvo y repito Soy un artista Que desde hace muchos años Yo soy compositor Y yo escribo buenos temas ¿Me entiendes? Yo escribo esos temas Y yo estaba más o menos Yo tenía como un 85% De que los temas Lo iban a escuchar Porque Tú Cuando Es como Es como un basquetbolista Que está jugando En un equipo Y yo Hay un jugador del equipo Que es el que tira siempre De a tres ¿Me entiendes? En este En este ejemplo Es como vamos a suponer En Golden State Está Curry Que es el que aseguramente Casi todos los tiros Que tira de a tres Los va a echar Tiene un 95% Que todo lo que tira Lo va a echar Y entonces Así nosotros salimos Con las estadísticas Estas Y empezamos a grabar Y grabar Y grabar Y enfocando Y hacer videos Y esto y lo otro Hasta el día de hoy Pero de verdad De verdad De verdad El apoyo principal Principal Y lo más importante Al cual Le agradezco siempre Mi carrera Es a todos los cubanos Por darme una segunda oportunidad De incorporarme A lo que es el género urbano Y incorporar Y recuperarme El lugar que yo tenía En el género ¿Me entiendes? Bueno Después de todo El éxito que tuviste Con todos los temas Que hiciste a dúo Con chocolate Te iniciaste entonces Con Adoni Y creaste temas Que están sonando Súper duro ¿Cómo fue entonces Esta historia De incorporarte Con Adoni Este nuevo dúo ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido La química del trabajo? ¿Y cómo se iniciaron? ¿Cómo inició Este nuevo trabajo? ¿Cómo es? Repite Mariano Disculpa Que estaba hablando Aquí con mi compadre Aquí ese No te preocupes Que después De todos estos éxitos Que tuviste con chocolate Decidiste Formar un dúo Con Adoni ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió Esta idea? ¿Cómo ha sido La química de trabajo Entre ustedes dos? Háblame un poco Del dúo este Que tienes con él Nosotros tenemos Tú sabes Una química perfecta Es como Es como la química Que tenemos Yo y chocolate También cuando grabamos Un tema ¿Me entiendes? Adoni es un artista Súper talentoso Que de hecho Yo nací Y crecí Escuchando la música Que hacía Adoni Porque Adoni Es uno de los más viejos Que tiene Tú sabes Reggaetón cubano Hicimos un tema Que se llama No quiero decir el nombre Un tema Que es El primer tema Cuando salí Que grabamos Que se llama Es un nombre feo No quiero decirlo Aquí ahora La gente sabe Y entonces A la gente de la calle Tú sabes Le empezó a gustar Y ahí decidimos Grabar otro Y otro Y ahí fue Cuando surge Cuando los temas Empiezan a escucharse Y a la gente Le empieza a gustar Ahí fue Cuando surge La idea mía ¿Me entiendes? Oye, mira Tuviste muchos temas En Cuba Que pegaron Que fueron éxitos Muchos temas Que las personas Que están viendo este video Y quieren recordar eso Vayan al video pasado Que ahí los mencionaste Mencionaste muchos éxitos Que tuviste en esos tiempos No has pensado Recuperar aquellos temas Porque hay muchas personas Que viven Por ejemplo En Estados Unidos Que no tuvieron La posibilidad De escuchar aquello Porque no había Esto de la internet Que todos los temas Se difunden mucho ¿No has pensado Retomar esos temas Con sonidos Un poco más modernos Tal vez Con el mismo Hugo Con Adol Y con Chocolato O tú solo Estamos pensando Estamos pensando Haciendo De hecho Yo lo que quiero hacer Con todo eso Es como Un popurrí Cambiarle la música Y entonces Pero para hacerlo Para los shows En vivo De todos esos temas Que hace mucho tiempo Otras se pegaron Hacerlo como un popurrí Y que formen parte Del show Cuando estemos haciendo Un show en vivo No Estoy seguro Que además De hacerlo en vivo Si lo sueltas Por las redes O en Youtube Lo pones Sé que También vas a complacer A muchas de las personas Que te siguen Porque esos temas Hay muchas personas También que no lo escucharon No tuvieron la oportunidad Porque no existía Esto mismo De las redes No existía internet Y no había la posibilidad Entonces ¿Qué viene ahora nuevo Con el chulo? ¿Qué estás preparando? ¿Tienes algún tema Que vas a hacer solo En solitario ahora? No sé Dime algo Tengo dos o tres temas Solo que los tengo ahí Que los voy a sacar Pero ahora Esperen Mañana pasado Mañana pasado Salgo el tema Junto con el video oficial Que es con Adon Y que se llama Saltos Banco Eso es lo próximo Que viene ahora mismo Entonces jueves Vamos a estar haciendo El video clip Del tema sin ti Junto a Chocolate y Yacarta Y el viernes Vamos a estar haciendo Otro video también Con Adon De un tema que se llama Yo no te dejé sola Oye Estuviste haciendo Cuando estabas a dúo Con Chocolate Temas bajo la producción De DJ Con ¿Cómo fue la experiencia De trabajar? Tú sabes que DJ Con Es un maestro Que ha trabajado también Con grandísimas figuras De género Tanto jugar Como internacional también ¿Cómo fue la experiencia Con él? ¿Cómo fue el intercambio De experiencias también Con DJ Con A la hora de trabajar? Bueno La experiencia Fue una experiencia Bien linda Porque de hecho DJ Con Es uno de los pilares Productores grandes Que tiene el regidor Cubano De hecho siempre DJ Con Ha producido Éxito Ha trabajado Con los artistas Número uno De nuestro país Y DJ Con Con DJ Con Estoy súper agradecido También porque Cuando yo salí Yo fui Ir a ver varios temas En casa de DJ Con DJ Con No me cobró A mí un dólar No me cobró nada Me lo hizo gratis Se sentó conmigo Me dijo Chulo Yo quiero ayudarte Yo sé que tú tienes talento Que acabaste de salir Tú sabes De la prisión Y voy a ayudarte Y vamos a echar para adelante Y yo confío en ti Y hasta el día de hoy Estoy súper agradecido Con el Con Y con todas las personas Que de una forma u otra Me ayudaron a estar Hoy donde estoy ¿Entiendes? Porque en la vida Vuelvo y repito En la vida Uno tiene que ser Agradecido No importa Lo grande Lo mediano Lo chiquito que esté Si una persona Cuando tú viste Si algún día Te dio un vaso de agua Tú debes darle las gracias Cuando tengas Dos cajas de agua ¿Entiendes? Oye Entonces quería preguntarte algo ¿Tienes familias Tú todavía en Cuba? ¿Cierto? Sí, todo el mundo Nada más aquí tengo A mi hijo Y a mi papá Y entonces Como ya Apartando un poco De este tema ¿Cómo la pasaron allá Ahora con tu familia Eso con la Con la historia del ciclón Y todo esto ¿Cómo les afectó a ellos? ¿Cómo ¿Cómo se desarrollaron allá? No, allá todo estuvo bien Todo estuvo bien Porque gracias a Dios Yo mandé a la familia Yo tengo Mi Mi casi eso De donde yo soy Y donde yo nací Es en La Habana Vieja En Belén Y entonces Ahí es una Es una casa Un apartamento Que gracias a Dios Está en buenas condiciones El edificio Donde vive Mi familia Está en buenas condiciones Igual que los edificios al lado Y de hecho Yo le mandé Tú sabes Eh Dinero a mi familia Para que estuviera bien Y para que pasara Esa situación Eh Hay muchas personas Que aquí también Voy a aprovechar la oportunidad Que están hablando Que si no hemos hecho Nada por Cuba Que si Yo vi una entrevista Yo vi una entrevista Que tú estabas haciendo Con Yeo De hecho Yeo me llamó a mí Y me dijo Que Que si yo podía Formar parte Del evento Que tenía formado Para ayudar A los damnificados En nuestro país Y al momento Pueden preguntarle a ellos Yo le dije Que sí Que contara conmigo ¿Me entiendes? Que contara conmigo De hecho Esa es una pregunta Que tenía Y es muy bueno De hecho Estoy cuadrando Cerrando el negocio En la huella Y entonces Del negocio Que cierre en la huella Voy a ver si lo hago Por puertas Y todos los cubanos Que entren A ese evento Le vamos a Vamos a A donar Todo el dinero A los damnificados En Cuba Tengo que reunirme No sé Con una persona Que sea de confianza O no sé Para que puedan Entregarle a cada persona Que lo necesite En verdad Venda en Cuba Esa ayuda ¿Me entiendes? Coño Eso Es algo que todo el mundo Te va a agradecer Y todos los cubanos Que están mirando Este video De donde quiera que estén Se da cuenta Del valor humano Que no Que se esconde Detrás de cada artista En momentos como este Y es lo que hace falta Unidad Entre todos los cubanos Los de Miami De Cuba De todas partes del mundo Eso yo le prometo A todos mis cubanos Que la ayuda Para Cuba De mi parte En el próximo show El próximo show grande Que voy a hacer Que va a hacer En la juega Yo le prometo Una promesa Y cuando voy a entregarle El dinero Voy a entregarle el dinero Te voy a llamar a ti Para que seas testigo Para que veas Que el dinero Se va a mandar Cuando esté en Cuba Posiblemente Lo haga con mi mamá Que mi mamá No sé cómo va Para hacer algo Bien pensado Que mi mamá Puede llegar a ese lugar Darle un dinero O si no Que ella lo compre O que lo reparte Pero yo voy a encargar A mi mamá Que haga eso Y es una promesa Que le estoy haciendo A todos mis cubanos El que sabe Sabe Que tengo tremendos conceptos Soy un hombre Que tiene principio Que tiene moral Y si hago una promesa No voy a fallar ¿Me entiendes? Porque nunca he fallado Cuando he prometido Gracias Muy agradecido Te doy el agradecimiento En nombre de todos Los cubanos también Que están en la isla Y los que están fuera Que saben De toda la tragedia Que se ha pasado por allá Entonces háblame un poco De los nuevos proyectos Que vienen En cuanto a eventos Donde te vas a estar presentando ¿Tienes ya algo visto? No sé ¿En qué fase estás En cuanto a eso? Mira este jueves Vamos a estar celebrando El cumpleaños De mi mamá Y Claudia Signal Que voy a estar de invitado ahí Después el sábado 7 Vamos a estar En un villar en Jalil Que es villar restaurante Y discoteca Que se llama Funtime Villa No sé si lo oye bien En inglés El 7 El 14 Vamos a estar en una discoteca Nueva que está abriendo En Miami El 21 Vamos a estar en la playa El señor Frost Y el 28 El 28 Creo que vamos a estar En Houston Y el 6 Vamos a estar en Tampa Nuevamente Gracias Pues se mueve la mano En el tuyo Gracias a Dios Y a todos los cubanos Que tú sabes Que nos siguen Y están apoyando Mi carrera Todo está bien De verdad Corazón Estoy muy agradecido De verdad Que bueno hermano Entonces Cuando Me hablaste De un estreno Que ya casi Se está soltando Con Adoni Cuando más o menos Nos vas a dejar ver Algún premium Que sea por las redes Como ustedes hacen Déjame responderle Algo aquí Disculpa Mariana Jesús Matute Ya Del video Ayer que yo hice Que el video Yo lo hice Mi gente Porque yo estaba molesto A mí no me gusta Yo soy un artista Que no me gusta Estar Entrar en polémica Yo me Abraham sabe Que él conmigo Tiene la verdad Para subir Para subir todos los videos Si siga hablando Lo que sea Para su canal Para que él viva Para que él haga Lo que quiera hacer Yo en eso no me meto Lo que a mí no me gusta Es que me metan En polémica De nadie Porque yo no hablo Más de nadie Cuando yo tenga que hablar Más de un artista O alguien Simplemente Yo voy a un estudio Grabo una canción Y me desahogo Como lo hice Con lo que pasó Con unos muchachitos Que están de gira aquí ¿Me entiendes? Yo voy al estudio A una canción La compongo Y me desahogo así ¿Me entiendes? Yo no tengo ni que desahogarme Mediante un chisme Ni mediante nada No me gusta Que me metan en polémica Que no son mías No me gusta opinarles Nada que no tenga que ver Conmigo No me gusta Por eso fue Que hice el video de ahí ¿Me entendiste? A ver Mira Yo no quería hablar Del tema Del video este Porque la gente Sabe que a veces Te diversan las cosas Pero bueno Para explicar Para explicar mi parte Yo solo mencioné El nombre del chulo Para darle a conocer A la gente Que había un vínculo Todavía Entre chocolate Y poesía urbana Y ese vínculo Eras tú Que es el que está En el medio Exacto Y eso Chocolate Y eso Claro Y eso me traía A mí la duda De que si era O no real ¿Me entiendes? Claro Los dos Son mis hermanos Son mis amigos Los quiero con el alma A los dos Y los dos Saben que pueden Contar conmigo Para cualquier cosa Por eso Mi papel ahí es No meterme Esos problemas de ellos O Tratar De que se arreglen Bueno no quiero No quiero meterme Hasta ahí Voy a dejar Hasta ahí El tema Ya ellos Sabrán Y resolverán Sus problemas Porque yo Si soy amigo Yo he estado Haciendo videos Con poesía urbana Lo he estado Haciendo con chocolate Con todo el mundo Sin problema Porque todos saben Que yo no tengo A nadie Con los problemas Personales Tú me conoces a mí Tú sabes Tú mejor que nadie Sabes Porque nosotros Hemos hablado Tú mejor que nadie Sabes El tipo de persona Que soy yo Lo sabe mi familia Lo saben todas las personas Que van en mi show A mis conciertos en vivo Que yo lo único Que he dado siempre Es mostrarles Respeto de mi parte A todas las personas No me gusta Que me metan en polémica Que no tienen que ver Conmigo Ni que hablen De mi nombre Cuando no tienen que ver Nada conmigo ¿Me entiendes? Porque yo no estoy Para chisme Yo no estoy Para abrir Yo lo que estoy Es para prosperar Para seguir dándole Buena música A todos mis cubanos Y a todos los que Me apoyan Y me quieren ¿Me entiendes? Yo no estoy Para chisme Lo mío va a ser Música Música Y más música A mí háblenme Música La gente lo que no sabe Es que nosotros Tenemos comunicación Y después que terminó Ese video Justamente después Yo te escribí Y ahí conversamos Estuvimos conversando Y realmente Hubo un malentendido Ahí que se solucionó Y aparte Como seres humanos Hablamos Y ya Olvíate Lo que decía De la gente Y lo que decía El mundo Siempre Desgraciadamente Por suerte No le damos A caer bien A todo el mundo Tanto tú Como yo Pero bueno Es así Son cosas que pasan En la vida Hay gente que tiene El corazón bueno Gente que tiene El corazón malo Gente con sentimientos buenos Y sentimientos malos Y en este mundo Y en este mundo Para que sea mundo Tiene que existir De todo ¿Me entiendes? Ya nosotros hablamos Bueno Tocamos el tema Aunque Aunque yo no iba a hablar Y te lo dije al principio De la entrevista Te dije Mira yo no voy a hablar De este tema Pero bueno Siempre hay que responder A la gente Para que la gente Quede satisfecho Con Con toda la respuesta Imagínate Así es Así Lamentablemente O por suerte Cuando uno entra En este medio Se debe al público También Y hay que responder Así mismo Entonces hermano Creo que lo hemos dicho Todo por ahora Vamos a esperar Un poquitito A que tu carrera Venga con cosas nuevas A que traigas nuevos estrenos A que A ver el éxito De todos tus conciertos A que se desarrolle Toda esta parte De la que hablamos ahora De todas las donaciones Que se van a hacer a Cuba A que pase el concierto Que está programando Y ello también Y vamos a hacer otra entrevista Para que la gente sepa Cómo le ha ido el chulo Entonces hermano Muchísimas gracias No te voy a quitar más Ni tu tiempo Ni el tiempo De las personas Que nos están viendo por acá Creo que muchas personas Hayan quedado complacidos Fundamentalmente Con la última parte Que fue la que aclaró Unas cuantas dudas Por aquí también Porque muchos seguro Quedaron sorprendidos Cuando vieron que este video Comenzó contigo y conmigo aquí Muchísimas gracias De verdad Te deseo muchos éxitos Que sigas grabando Temas con chocolate Que lo haces súper bien Los temas con Adoni También te quedan excelentes Y ve acá Una cosita Antes de terminar Adoni Tú sabes que Tiene un dúo muy bueno Con Osmani ¿Piensas tú hacer algún tema Con Osmani también? Claro que sí Yo pienso hacer tema Con Osmani Con todas las personas Desde que cuando yo salí Que estaba en cero Mía Me ayudaron Me dieron la mano Osmani también Fue una persona Que me dio la mano Y que nunca Y que nunca ha tenido Un no Para mí tampoco Con Osmani Con todas las personas De género Yo estoy dispuesto Hacer tema Porque yo soy así Yo me gusta hacer tema Y colaborar con todo el mundo Hubo un rumor De que ibas a estar trabajando Con gente de zona ¿Cómo va eso? ¿Me puedes adelantar algo? Eso sigue en pie Nosotros de hecho Tenemos un tema pendiente Gente de zona Son grandes amigos míos Pero tú sabes Que gente de zona Ahora mismo Tiene siempre el buque lleno Cuando no siempre está de viaje Cuando no El tiempo se va a hacer Porque ya eso es una promesa También que le hicimos A nuestro pueblo cubano El tiempo se va a hacer Para hacerlo Y de que se va a hacer Se va a hacer Eso es Espérate Era que tenía una llamada Disculpa Oye Entonces Para adelante Vamos a ver Las cosas buenas Entonces que vienen De chulo En estos tiempos Y bueno hermano Toda la suerte del mundo ¿Qué más te puedo decir? Esperen Esperen el disco Que lo estamos soltando Poco a poco Mortal Kombat Esperen la segunda intervención Ahora que viene Del tema Saltos Banco Junto a Donnie No se lo pueden perder Así que A todos esos cubanos lindos Que me quieren Que me apoyan Y me descargan Y me siguen Gracias Paz Amor Y respeto Que Dios los bendiga Y siempre Mi gente Siempre hay que ser humilde Humilde y humilde Y siempre hay igual Al que más lo necesita Ok Recuerden siempre que Hoy podemos subir Como palma Pero mañana podemos Caer como coco Y no podemos Subestimar Disculpenme Subestimar a nadie Si puedes ayudar Ayuda Si puedes sacar Del hueco De un bache A alguien Sácalo Que si él no te lo agradece Dios Se los va a agradecer Bendiciones Paz Amor Y respeto Te quiero Arian Dando huevo Papi Gracias Ma Paz